Bueno, yo lo que le podría decir es a nuestros hermanos que están luchando por sus tierras queridas, que tanto les ha costado, como es la tierra que les quiere despropiar el señor José de Daniel Ortega, junto con los chinos. Yo lo que le pediría a nuestros hermanos es que se sientan seguros de lo que están haciendo y que nunca jamás van a perder sus tierras y que estamos para apoyarlos. Aquí estamos alzados en armas por todas las violaciones que se están haciendo en nuestro país. No se aflijan, estamos con ustedes. Búsquenlo. Comandante Pelón. El propósito de nosotros es luchar. Por ver si revivimos una nueva democracia aquí en Nicaragua. Esa es la meta de nosotros. Y siempre oprimir al Consejo Supremo Electoral que cambien ese consejo. Esa es la lucha de nosotros. Gracias. 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 Gracias.